Nuestro psicólogo, Sergio. Ah, disculpe. Gracias, gracias nuevamente por invitarme. Así es, y pues bueno, rápidamente le recordamos a todos que estamos a través de ansosmultimedios.com, www.ansosmultimedios.com y rápidamente un pequeño anuncio. Contáctenos y búscanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Ansos Multimedios Radio y en Twitter como Ansos Multimedios. Recuerda darnos like, seguirnos, compartir y hacer tus comentarios. Anunciate con nosotros o ten tu propio espacio. Contáctenos al 22 14 24 63 96. Sí, y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que está, este, que está muy interesante, ¿no? Es de cierta forma un poco de la continuación del tema de la semana pasada. Un poco. Y ahora sí que el nombre que lleva el tema de hoy es, este, para toda la gente que está por ahí a través de redes sociales, parejas, disparejas, pero ¿por qué no? Muchas ocasiones, y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente que por ahí tenemos a, dicho de esta manera, a la, pues como que idealizamos a la persona, ¿no? Sí. Este, que con la que queremos algo, ¿no? Por así decirlo. Y, pues obviamente, muchas ocasiones, y ya habíamos manejado este tema en algún otro momento, ¿no? Sí, sí, sí. El rollo de, de idealizar a la gente, de creer que es, pues, de cierta forma. Ajá. Y una vez ya conociéndolo un poco más, te das, te llevas el chasco así como de, che, pues no era lo que yo esperaba, ¿no? Así es. Y, o muchas veces estamos como con el tema de, este, como haciendo mención de esta famosa frase de mi media naranja, ¿no? Este. Muy clásica. Así es. Pero aunque, pues, ahora sí que la naranja se ha cortado a la mitad, no quiere decir que ambas partes sean iguales, ¿no? Dicho así, ya sea, este, en tamaño, parece. O, o, a lo mejor una tiene más semillas, la otra tiene menos semillas, la otra tiene más pulpa, la otra tiene menos pulpa. Pero si lo traducimos como al rollo de, pues, las relaciones, muchas ocasiones pensamos que, por ejemplo, en algún momento yo he escuchado un comentario, ¿no? Este, veía una foto ahí en redes sociales, y escuchaba un comentario que me decía, ah, mira, tal persona está en esa foto. Y yo decía, sí, tal persona, novio de tal persona. Y me decían, ah, sí, es bien aburrido, o sea, es una persona, debe ser bien, este, bien aburrido, este, estar con él o platicar con él. Y yo me quedé callado, dije, bueno, pues, ¿para qué le echo leña al fuego si, pues, no me consta, ¿no? Claro. Es una persona con la que yo no convivo muy a menudo, o casi no convivo. Pero me deja pensando, y haciendo referencia también a otra, a un video que en algún momento yo veía en YouTube de un estandopero muy conocido, este, Franco Escamilla, que decía, ¿no? Muy bueno, por cierto. Sí, y fíjate que esta persona, este señor, tiene algo que yo al principio, al principio no me gustaba. Ni a mí, ¿eh? Ni a mí. Al principio no me gustaba, yo decía, ay, güey, pues, estandoperos, como que son, este, porque eso sí, rápidamente, este, dejar en claro una cosa. Estandoperos no es lo mismo que cómico. Claro. Pareciera que son lo mismo. Pero no. Pero no. No, no, no. Ambos, vamos a decirlo así, tienen formas muy distintas de, vamos a decirlo así, de trabajar, ¿no? Sí. No sé tanto rollo, ¿no? Y en ocasiones, este estandopero, en uno de sus, este, monólogos, ¿le podemos llamar? Sí. En uno de sus monólogos hablaba sobre este tema, ¿no? Decía, dice, este, debe haber equilibrio de una relación. Dice, si dos personas son serias, este, no esto, no aquello, y van a llevar una relación muy seca toda la vida. Y yo no sé qué pasaría si dos personas del mismo tipo de, vamos a decirlo así, humor, o sentido del humor, se emparejaran. En algún momento yo platicando con alguna otra persona decía, es que, ¿sabes qué? Decíamos, coincidíamos en el tema de, es que debe haber equilibrio, ¿no? O sea, si dos personas son completamente relajentas, pues obviamente quizá nunca tomen las cosas en serio. Y si quizá dos personas son muy serias, pues obviamente la relación sería muy seca. No sé tú qué opinas de esto. Mira, para empezar, es un tema que, es un tema de tela, una forma de tela de tenemos dónde mucho cortar, ¿eh? O sea, es un tema súper extenso. Creo que es uno de los favoritos de todas las personas, así hablando, porque todos buscamos lo que es eso, ¿no? Es pareja, la mayoría, ¿no? En el 85, 90%, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos mencionan que si nosotros tenemos pareja, vamos a ser felices. No, y aparte, así rápidamente, es como un, no sé, requerimiento. Ah, sí. Social, dicho de esa manera. Claro. Por ejemplo, en algún momento yo, este, va a ser un comentario con una conocida, ¿no? No puedo decir que es mi amiga porque solamente era así como de, ah, hola, ¿cómo estás? Y en alguna ocasión en una plática que llegamos a tener así caminando un par de calles, llegábamos a, bueno, yo le llegaba a comentar, este, que, pues, muchísimas ocasiones, pues ya va a haber, como ya lo habíamos mencionado, cierto equilibrio. Sí, por así decirlo. ¿Qué más nos puedes comentar? Mira, algo que mencionabas, así que, ahorita, hace un rato, disculpen, era de cómo idealizar, idealizamos a la gente, a las personas, ¿no? Eso sí llega a suceder, pero fíjate que ahorita, entre todo esto, checando el tema, platicando y todo, estas cuestiones, me hice esta pregunta, no sé tú cómo la veas, no sé las personas que nos escuchan cómo la veas, y si no idealizamos a la persona y a lo que estamos idealizando es el amor, digo, porque nos han metido muchísimas ideas con respecto a qué es el amor, ¿no? El amor es encontrar a la media naranja, como tú le decías, a la persona adecuada, indicada, sí, con las características similares a nosotros, X, Y, Z, razón. Pero fíjate que yo siempre aquí, en algún momento también he platicado con unos chavos, y decían, que también por ahí tienen un proyecto de radio, y decían, vamos a hablar sobre, este, personas tóxicas. Y yo decía, sí, está chido el tema, digo, pero ¿qué es una persona tóxica? O sea, ¿tú qué entiendes por una persona tóxica? Porque tu definición de persona tóxica es diferente a la mía, ¿no? Exacto. Y hace rato se me fue un poquito lo que estaba platicando con esta persona, con esta chica, que es una conocida, y yo le decía, le digo, y yo le comentaba, le digo, mira, lo que pasa es que tenemos la concepción, o socialmente hay una concepción de que, pues, un hombre debe ser osado y este... Y valiente. Y valiente. Y varonil. Y varonil, y... ¿cómo le dicen? Casanova. Casanova, claro. Casanova, y que a la primera oportunidad, ¿no? Pero obviamente, este, todo depende del contexto de cada persona. Claro, le hemos hablado. Por ejemplo, tú lo decías ahorita, ¿qué nosotros entendemos uno por relación? De entrada me gustaría preguntártelo, vamos a echarnos de cabeza así. Sí, no, bueno. Entrada, ¿tú qué entiendes por relación, por tener una relación o pareja? Una relación, bueno, una relación de pareja. Para mí es más que nada la interacción que existe entre una persona del mismo sexo o diferente sexo, ya ahorita en estos tiempos, sí, sin problema, en los cuales compartan momentos, sentimientos, emociones, proyectos incluso, ¿no? Este, virtudes, actitudes, y que hacen un afín. O sea, no un igual, ¿eh? Aguas, sino un afín. Un afín de que vamos a convivir, vamos a estar lo mejor posible, vamos a convivir en ciertas partes, sí. Y llevar una vida de pareja lo más adecuada, lo más sana, sí, o lo más común, porque no puedo decir normal, que se pueda. Ahora aquí viene la pregunta, o sea, la interrogante. Es como, por ejemplo, no sé, vida de pareja, ¿qué se entiende por, como tal, la definición vida de pareja? O sea, no sé, quizá, y yo me he mencionado más de una vez, quizá para algunos una relación es salir de antro cada fin de semana, y de lunes a viernes una vida, este, vamos a decirlo así, este, completamente laboral o académica, o sea, la escuela, por ejemplo, pero yo me he topado con ello, ¿no? O sea, hay relaciones de pareja que están basadas meramente en el salir echar relajo, ¿no? Sí. A de antro, o a la tocada de rock, o al cine, y en eso se basan algunas relaciones, ¿no? En determinadas actividades, pero, y que hay de todo lo demás que circunda, vamos a decirlo así, la vida de estas dos personas, ¿no? Porque obviamente, pues, bueno, uno de los requisitos para tener una relación es, se compone de dos personas. Claro. ¿No? Por ejemplo. Sí. Y ahora aquí viene, ahora sí que vuelvo a refrendar la pregunta, el problema aquí es nosotros que entendemos por relación, que entendemos, por ejemplo, como lo decía, la palabra, una persona tóxica, y cómo es que en verdad sabemos identificar a la persona que nos puede brindar, o con la que podemos llegar a tener ese equilibrio de decir, ¿sabes qué? Pues quizá yo no soy muy, este, ¿cómo es cuando eres, se me va, se me va, este, cuando eres, este, vamos a decirlo así, muy sociable, ¿es extrovertido o extrovertido? Extrovertido. Cuando eres muy extrovertido o sociable, este, cuando eres muy extrovertido o sociable, ¿qué pasa cuando te topas con una persona que no lo es tanto? Contra un introvertido. Exactamente, un verso, si lo quieres ver así, ¿no? Pero, pues, obviamente, lo que comentábamos al principio, si dos personas completamente extrovertidas se juntan, ¿qué tiempo en verdad van a durar, este, vamos a decirlo así, estables? Si dos introvertidos se juntan, en verdad va a haber una buena relación, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Mira, es que, te vuelvo a mencionar, es una tela enorme donde podemos cortar muchísimo, ¿no? Y todo este tema, bueno, lo que tú me preguntas, me voy a detener un poquito en tu pregunta, ¿por qué? Porque nos han hecho pensar, si te lo digo, la base de todo esto es el amor, ¿no? Por así mencionarlo. Toda pareja debe de haber un afín, y en este sentido es el amor, ¿no? Por eso te mencionaba al principio. Nosotros idealizamos el amor, y al idealizar el amor, idealizamos una figura, ¿sí? Entonces, imagínate el extrovertido por lo regular, como tú mencionas, ¿no? Busca a otra extrovertida, porque al fin y al cabo, encuentra a la mayoría de puntos sociales, son personas extrovertidas, que también andan de aquí para allá, conviven, salen, hablan, y esto. Y el extrovertido, lo contrario, ¿no? Pero cuando pasa, o sí que se juntan estas dos, dos personas, estos dos polos diferentes, ¿no? Va a definir muchísimo el cómo sobrelleven, ahora, lo que es el enamoramiento, todo el proceso de lo que es el amor como tal, porque el amor lleva un proceso, empezando por el enamoramiento, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cortejo? ¿Qué es lo que te brinda esta persona? ¿Tú qué le brindas a esta persona, no? ¿Cuáles son los afines a llegar? ¿Cuál es lo que los pueden enlazar como tal, no? Porque hay personas extrovertidas que dicen, que me las he encontrado, ¿eh? Dicen, es que con esta chica o con este chico, pude tener mi relajo. Un ejemplo, muy así, ¿no? Este, me dio estabilidad, me dio un poquito más de seriedad, ver diferentes otros puntos de... En determinados departamentos de mi vida. Exactamente, ¿no? O viceversa, ¿no? Ah, esta persona hizo que yo me desenvolviera más, X, Y, Z. O me hizo conocer ciertas cosas que me resultaron, vamos a decirlo así, productivas. Exacto. Que me generaron beneficios. O sea, es que en verdad, yo creo que cada persona entra en su mundo. Bueno, sí, rápidamente un comentario entre paréntesis. Uno, cada persona es un mundo. Claro. Para la redundancia. Y no sabes qué tanto te... Puedes aprender. Ah, sí. Qué tanto puedes aprender y qué tanto te puede una persona decir, oye, mira, es que las cosas son como de este lado, ¿no? Y fíjate que relacionado con el tema, y yo creo que me voy a aventar como un comentario que es un tanto, este, controversial. Ya es un poco más visto en estos días, ¿no? Antes era así como de, ah, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? El título del tema de hoy, ¿no? Parejas, disparejas. De entrada, empezamos haciendo mención sobre diferentes tipos de formas de ser, de pensar, de actuar. Sí. La gente que es muy relajiente, la que es muy calmada, la que va a misa, la que no va a misa, este, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Y esto, y esto es una pregunta que me gustaría hacerte como psicólogo. ¿Qué pasa con las parejas de diferentes edades? De muy diferentes edades. ¡Auch! ¿No? Por eso haciendo referencia al título del tema, ¿no? Parejas, disparejas. Sí. Yo me he topado, o sea, con gente de, vamos a decirlo así, que sobrelleva relaciones con, con este, no sé, con personas con una diferencia de edad bastante marcada. No sé, no me estoy refiriendo a tres, cuatro años, que todavía está dentro de un rango, pues, vamos a decirlo así, sopesable. Claro. Dicho de esa manera. Pero, ¿qué pasa con las personas que llevan, o sobrellevan relaciones con personas, no sé, 10, 12, 15 años más, o de diferencia? ¿Tú qué opinas de esto? No sé, para mí es como, no lo sé, es como un fenómeno social, obviamente, que está muy, ¿cómo te lo podría decir? Este, pues, muy, todavía vamos a decirlo así, tras bambalinas, ese es el término que estaba gustando. Ah, ok, ok. Porque, o sea, ya lo vemos, pero aún no sale, vamos a decirlo, a relucir tanto como antes. No, perdón, no, 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 antes casi no se veía, ahorita ya se empieza a ver más. Sí. Pero aún todavía sigue teniendo como cierta, vamos a decirlo así, este, delicadeza, este, discreción. Claro. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, ¿sabes? Es un tema de parejas y disparejas, como bien lleva el tema, sí. Yo me he encontrado, bueno, antes que nada, vamos a poner el contexto. Ok. El contexto es muy importante, ahorita lo hemos visto en Facebook, en muchas redes sociales, ¿no?, que hablan del sugar mom y del sugar de ahí, ¿no? Sí, sí. Yo he encontrado personas o parejas igual con una diferencia de edad marcada, bueno, una de ellas mis abuelos, este, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si nos vamos el tiempo atrás, antes se casaban de 15, 16, 17, con personas así, marcadas las edades. Entonces, ahorita es como de marcadas, pero hablando de, vuelvo a mencionar, del contexto del sugar daddy o del sugar mom y, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, bueno, tú como pareja, este, un poco mayor, ¿qué me vas a proporcionar a mí? ¿No? Va a haber una infinidad de situaciones, ¿no? Algunos van a decir, ah, es que ahí está su papá que no tuvo. Es un ejemplo. O sea, o ahí está el papá o la mamá que no le hizo caso. O quien la apoya económicamente. Exacto. Es como la, vamos a decirlo, sí, la constante más común. Exacto, ¿no? Pero yo me he topado con parejas que dicen, no, es que él me enseñó, me apoyó en lo que se pudo, me proporcionó amor, cariño, lo que le da una pareja de su edad, ¿no? O un poquito, dos, tres, cuatro años de su edad. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí deberíamos de implementar mucho lo que, y cómo manejamos el contexto de la relación, dentro de las relaciones con diferentes edades, porque, pues, si marcamos lo que acabo de decir, pues, iba a haber una variante muy vista, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo platicando con otra conocida, este, decía, yo le decía, oye, ¿y por qué con, que obviamente estaba en ese, vamos a decirlo así, en ese, en ese más grande que ella, este, y yo le decía, oye, pero, ¿por qué, no? Le digo, pues, porque yo veía que tenía bastantes pretendientes, ¿no? Sí. Este, bastantes pretendientes y hasta admiradores y club de fans y séquito, como decimos, de forma local, ¿no? Por ejemplo, y yo decía, pero, ¿por qué, no? O sea, si detrás de esta persona hay mucha gente con, pues, bastantes, vamos a decirlo así, talentos, habilidades, este, hasta incluso, dicho de esa manera, este, bien parecidos, etcétera. Y yo decía, pero, ¿por qué? Yo una vez le pregunté y me decía, es que los de mi edad se me hacen muy tontos, muy soltos, muy esto, muy aquello. Y yo por dentro decía, pues, tú no eres como, este, un intelecto superior, ¿no? Claro. Pero bueno, ok, ¿no? Se respeta la decisión de cada quien. Es eso, básicamente, eso sería como un elemento que fomentaría o que motivaría a una persona a sobrellevar una relación con una persona más grande que ella, hombre o mujer. Sí, 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 claro. Puede que sí, puede que no. O sea, sí, porque hay personas que como que llegan a entender ese sentido de que no, el amor no todo es arrebato. Y si lo hablamos de personas un poco menores, ¿no? Por lo largo, es el contexto que tenemos o esa es la visión que tenemos de personas muy jóvenes, ¿no? Que la vida es arrebato, pasión y todo eso. Hay personas que a pesar de que son menores no buscan totalmente eso, ¿no? Buscan un poco más de crecimiento, un poco más de, este, de estabilidad, vamos a decirlo así, que estamos de acuerdo que el amor no te da estabilidad como tal. Eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? Pero sí llega a haber esa situación donde buscan el hecho de salir, de sobresalir y de sentirse lo mejor que se pueda, ¿no? A comparación de, como tú dices, ¿no? Muchas chicas o muchos chicos dicen, es que a mí se me hacen muy, muy tontos, vamos a decirlo así. Las personas de mi edad, porque solamente piensan en esto, en esto, en esto, y yo pienso en esto, en esto, aquello. Ahí podemos hablar de personas incluso que a lo mejor buscan algo más, algo diferente y está bien, está bien marcado, porque, como tú lo dijiste al principio, toda persona es un mundo, toda persona es un universo. Sí, 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 así es. Y, por ejemplo, otra cosa que a mí me gustaría preguntar, y no sé, ¿conocimiento significa madurez? Conocimiento, o sea, conocimiento, me refiero a conocimiento de conocer, de, no sé, carrera terminada, quizá un grado más, este, un grado, rango más de, este, en el rollo educativo, o académico, por así decirlo, este, de entrada, esa es como la primera pregunta, este, una edad más grande o más conocimiento significa, pues, madurez. No, 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 y lo voy a decir por qué, lo voy a mencionar esto porque, no, muchos dicen que por la edad, de acuerdo a la edad, es la madurez que tienes, ¿no? Eso está mentira. ¿Cuántos no todavía seguimos viendo Dragon Ball Z, Dragon Ball Super? Con gruesa, ¿no? Este, pero al fin y al cabo... Richard, levanta la mano. Ah, Richard. Entonces, y a muchas personas, incluso jóvenes, pueden decir, tú a tu edad todavía ves esto? ¿Quién maduro? No, entonces, no precisamente hablamos de conocimiento que es exactamente madurez, pero sí, el cómo la aplicas. Sí, sí, así es. El cómo aplicas esa madurez. ¿Por qué? Porque tanto puedes ser, puedes tontear, por así decirlo, en una situación agradable o hasta con tu misma pareja, como también te puedes poner firme en ciertas situaciones. Ahí estamos hablando que hay, manejas ambas cosas y hasta cierto punto es un equilibrio a tu favor por manejar de este sentido, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos dicho, o he escuchado a muchos chavos que dicen, es que las chavas buscan un payaso ninja, ¿no? Ah, güey, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo funciona ese? Que las haga reír, que las haga sentir seguras, ¿no? Fíjate que rápidamente así, este, ayer hablábamos de memes, ¿no? Claro. De cómo, cómo los memes funcionan. Demasiado. En estos días, ¿eh? Sí, 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 claro. Los memes digital funcionan, como vamos a decirlo así, este, como documentos o imágenes que, pues, que retratan lo que vivimos, cómo está nuestra sociedad, qué busca nuestra sociedad y hablando de eso, uno que, pues, este, está metido en el tema de las redes sociales porque, pues, es parte de nuestro trabajo. Así es. Ve, yo, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Este, los memes que publican regularmente mujeres, este, en donde, o hombres, ¿no? Por ejemplo, uno que me gusta mucho que decía, este, la receta es hacerle reír hasta que se le olvide que estás feo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Ya ves, Richard dice que también. Sí, también. Sí, estamos de acuerdo en eso. Cuéntanos, ¿tú cómo, tú qué opinas de esto? Sí, una cosa es el jajaja, jejeje, qué divertido, ¿no? Pero, no sé, yo, yo ahí sí me quedo, no mudo, pero sí, sí, hay, despiertan varias interrogantes en, en, en mi cabeza. O sea, ¿cuánto en verdad puede durar una relación que está basada a través del jajaja, jejeje, dicho de esa manera? No mucha. ¿En serio? Sí. Fíjate que muchos pensarían que es todo lo contrario. No. Y ahora sí que, tú como psicólogo. Sí, bueno, yo te lo, te lo pongo de esta forma. Si tú eres, vamos a ponerlo de esta situación, si tú eres muy, muy, muy serio, o serio, para no exagerar, ¿qué tiempo puede durar una relación con esa seriedad? Al fin y al cabo. Esa es una muy buena pregunta. Al fin y al cabo tienes que meter algo de, de chispa. Sí, sí, sí. A fuerza. Y pasa la viceversa. O sea, no siempre te la vas a pasar. Porque incluso llega a haber momentos que ya sea el hombre o la mujer se molestan por manejarlo. ¡Cámalo en serio! Sí, exacto, ¿no? Y me ha tocado, me ha tocado escuchar que digan, es que contigo ya no sé si estás jugando o estás hablando de verdad, ¿no? Entonces sí es cosa de llegar de momento de decir, ok, este, sí, pero esto te decía, ¿no? Esto entra con respecto a lo que te mencionaba hace un rato. O sea, el hecho de que tú puedas hacerla reír, pero también puedas hacerla sentir segura en un momento crítico, en un momento fuerte o en un momento difícil, entonces eso va a marcar mucho la pauta, ¿sí? Porque va a decir, ah, bueno, por siquiera me hace reír, pero también está el hombre que necesito, por así decirlo, o la mujer que necesito, por así menciona, cuando yo lo requiero y en verdad necesito de su apoyo. Fíjate que, bueno, no sé, ahorita que, ahorita que mencionas esto, en algún momento exactamente no recuerdo en dónde, pero sí recuerdo que lo leí en algún lugar. No, es en serio. Sí, 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 sí. No recuerdo en dónde lo leí, pero sí recuerdo que lo leí en algún lugar y ahora sí que para, este, refrendarlo, lo leí. No lo escuché. No, 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 lo leíste. En algún lugar, ¿no? Que en muchas ocasiones, en el caso de las relaciones de pareja, este, en muchas ocasiones lo que una mujer busca es un tanto de seguridad, como tú lo habías dicho, ¿no? Sí. Y no estamos hablando de que, pues, este, seas el, el cazador que mató al lobo. No, no, no. O el príncipe azul que llega en su caballo a rescatarlo en el castillo con el dragón, ¿no? Claro. Pero sí un poco de, vamos a decirlo así, no sé, yo lo interpreto de esa manera igual y estoy mal. O sea, cuando se ha de trabajar, se trabaja. Cuando es hora de echar relajo, se echa relajo, ¿no? Sí. Yo lo veo así tan fácil. No, sí, sí. Ahora, y ahora sí que, ¿qué más nos podrías comentar acerca de, vamos a decirlo así, de estas diferentes perspectivas, de estas diferentes formas de ver, pues, una relación? Ahorita ya como que, este, comentamos un poco de el tema de las mujeres, pero y nosotros dos hombres, ¿tú qué, tú qué consideras o opinarías, qué es lo que como, como caballeros, como hombres, buscamos en una mujer? Ahorita, ¿consideras que podremos buscar lo mismo? Seguridad, este, no sé, picardía o este, no sé. Por ejemplo, yo ahorita estoy, estoy viendo algo, el comentario que voy a hacer a continuación es algo que yo observo, ¿no? Obviamente, quizá mi percepción no pueda ser la correcta, pero, pues, ahora sí que, este, desde mi punto de vista, empiezo a darme cuenta. Fíjate que el estar escudriñendo dentro de redes sociales me ha generado bastantes cosas muy, este, cotorras, dicho de esta manera, mientras que sí digo, ay, ¿es en serio? No, en serio, porque en muchas ocasiones, no sé, yo siento que las redes sociales muy en el fondo han servido en estos años como un, como un espacio seguro para poder expresar determinadas ideas, gustos, comentarios, etc, 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 ¿no? De ahí que en algún momento yo escuchaba, este, decía, ah, es que no tienes el valor de decirlo frente a frente, ¿por qué no lo dices, este, o sea, y no te, y te dejas esconder detrás del celular? Y cuando yo escuchaba el comentario decía, bueno, sí, sí, tiene razón, ¿no? Pero estamos hablando de que en muchas ocasiones las redes sociales son espacios en los que sí te puedes armar de valor y poder mencionar, comentar ciertas cosas que vivo y a todo color, ¿no? Y en el, pues en la constante, vamos a decirlo así, este, escudriño dentro de redes sociales, me he topado con cosas que dices, ¿en serio pensar a esto? ¿No? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí. Tanto hombres como mujeres, yo me pongo a pensar y digo, o sea, en verdad estaba, en verdad ese será el punto de vista de esta persona, ya sea hombre o mujer, o sea, eh, pero ¿qué pasa cuando todo eso lo trasladamos al, vamos a decirlo así, a la realidad, ¿no? Este, no sé, ¿tú qué opinas de, de, ahora sí, rápidamente en este punto, de lo que nosotros ponemos en redes sociales, ¿crees que en verdad refleje algo de lo que en verdad pensamos, o sea, solamente un, pues sí, una cortina de humo? Yo creo que un poco de todo, decía, este, Sigmund Freud que todo chiste no es todo un chiste, ¿no? Al fin y al cabo lleva algo de verdad, y ahí hemos encontrado, ¿no? O sea, no todo chiste lleva un chiste, todo chiste lleva algo de verdad, ¿no? Y refleja parte de lo que nosotros tenemos, o incluso en la parte inconsciente de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, a lo mejor, yo siempre lo he dicho, de las redes sociales, que el 50 y el 50 no, así de fácil. Sí, perfecto. Sí, ¿por qué? Porque, como puede ser algo de, por el simple hecho de contestar y no quedarse nada más así, o como pudo haber dicho, sí, eso es lo que pienso y ya, pero a lo mejor lo puso de una forma tan figurada que parece chiste o parece broma, o así que diría, como tú dices, este, Franco Escamilla, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Y sí, sí, es algo que nosotros a veces, este, a veces nosotros marcamos, no sé si a ustedes les ha pasado que luego subes, cada cosa sea de desamor, amor y todo, y solamente lo subes por... Ajá, sí, sarcasmo. O incluso cosas serias. Sí, sí, pero lo malo subes, o sea, lo subes porque te pareció interesante, porque te gustó, porque te hizo reír, lo que sea. Y hay personas que se lo temen tan a pecho que dices, que bueno, ¿no? Por su preocupación, pues, oye, estás bien, estás, ya te enamoraste o ya te desilusionaste, ya te dejaron, no, solamente lo subí por subir. Pero a lo mejor en ese momento se acordó de algo esta persona o nos acordamos de algo que por esa misma razón también lo subimos, pero no tenía una intención tan directa como tal. Exactamente, fíjate que ayer, así rápido, rápidamente comentábamos algo sobre el tema de los memes, ¿no? Y decíamos, los memes hoy en día, como vamos a decir así, como herramienta de comunicación o como herramienta para comunicar lo que sea, tienen más de una cualidad, según mi punto de vista. Una de ellas es solamente informar sobre ciertas cosas, porque, pues, por ejemplo, en la mañana vi un meme que me encantó, que era este, Donald Trump se despide, ¿no? Y ves un recorte muy bien hecho, por cierto, una felicitación a la persona que armó ese meme, de Donald Trump en un micro subiéndose a un pecero mexicano diciendo, adiós, ¿no? Pero date cuenta de algo así rápidamente, ¿no? Es una imagen que nos está diciendo qué está pasando exactamente el día de hoy en un contexto histórico. Sí. ¿No? Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves estos mismos, vamos a decirlo así, estas mismas imágenes llamadas memes, con temas, vamos a decirlo así, que entran un tanto en el rollo, pues, personal, ¿no? O íntimo, ¿no? Porque expones algo que tú piensas un tanto de tu ideología, de tus creencias, de tu estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo. No sé qué más nos puedas comentar al respecto. No, así que, como tú mencionas, ¿no? O sea, ahorita están los medios de difusión, los medios de comunicación, la forma de comunicarnos, ya lo habíamos mencionado, ha cambiado mucho, ha evolucionado como tal, ¿no? Y en este caso los memes, bueno, hay unos buenísimos, hay unos que dices, sí, está bueno, pero no, y que te pueden dar a conocer muchísimo de lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, atravesando, o simplemente tenemos un rato de ocio y lo hicimos, ¿no? Sin motivo alguno, pero es una forma en la actualidad de cómo expresar algo, ¿no? Y está funcionando. Sí. Al fin y al cabo está funcionando, ¿no? Y empezaron con memes y decían, ah, está chistoso, pero al fin y al cabo te funciona. Bueno, incluso hay un meme que dice que, yo lo he compartido, la forma de cortejo y muestra cuatro imágenes de diferentes animalitos, cómo cortejan, y en el último recuerdo aparecen dos personas, un hombre y una mujer, y le dice, forma de cortejo en la actualidad, ¿ya viste el meme que te mandé? O sea, si ya no hay, si no hay memes ahorita, una forma de hacerte reír es porque no le interesa, ¿no? Si le mandas, si eres la persona que más le mandas memes, entonces quiere decir, quiere determinar algo. Ahí ya depende mucho el contexto de cómo se maneja o con qué sentirás tu mamá. Sí, sí, sí. A lo que se dedica. Sí, claro, claro, ¿no? Por ejemplo. Así es. Ahora, ya una vez que le echamos una pequeña revisión a estos elementos, retomar rápidamente o volver a esa mención del título del tema, del título, este, del tema de hoy, desparejas, desparejas, ¿no? Bueno, ya haciendo de un lado lo que ya habíamos comentado, el tema de la edad, sino, ¿por qué en una relación lo adecuado sería que una persona sea el complemento de la otra? ¿Por qué sería así? Bueno, o tú, ¿qué opinas de esto que yo acabo de comentar desde tu punto de vista como psicólogo? Fíjate que hay que primero determinar complemento, ¿eh? Porque muchas personas creen que complemento es un igual. O sea, que si yo soy la persona más graciosa del mundo, tengo que encontrar a otra persona igual de graciosa. Sí, igual de graciosa. O, este, o pensamos lo mismo, o sentimos lo mismo. Es que te vuelvo a decir, hay un lapso donde dice... Es que somos uno mismo. Es que no sé si te ha pasado, no sé si les ha pasado, yo lo he visto, yo lo veo. Bueno, todos pasamos sobre eso y ahorita ya dices, hay cositas, ¿no? Pero sí, a mí me ha tocado ver, ¿no? Parejas, chavos, así que es que somos tan iguales. Es que somos tan iguales. Que él dice una cosa y yo termino de decir la pez y ella. Sí, y ya, ¿no? Ah, es que él es mi complemento, ¿no? Solamente a lo mejor. Por un hecho de que estaban mirando lo mismo, estaban hablando dentro del mismo contexto, lo mencionan, ¿no? Quizás se formaron en el mismo contexto, ¿no? Exactamente, en el mismo contexto. Las edades, por ejemplo, los gustos musicales. Exacto, ¿no? Entonces, hablar qué es complemento. Ahora, tú hablabas exactamente las medias naranjas. Pues yo siempre he dicho, siempre les he preguntado, ajá, ok, hablamos. Incluso hay un libro con este título, ¿no? Pero a mí me gusta la piña, entonces. Con este título, ¿qué pasa cuando tu naranja es toronja y no precisamente naranja? O mandarina. O mandarina, o limón, o piña, ¿no? O haces un cóctel, ya ahí hablando de otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en realidad no son complementos, pero se llevan bien? Ahí se anula todo lo que dicen. Tienes que buscar un igual, un complemento, tu media naranja, ¿sí? Y es más, hay personas que dicen, es que me voy a buscar a alguien que tenga las mismas ideas, alguien que sea igual a mí. Este, que incluso, para mí, no es nada de mi agrado, que se visten igual. Entonces, totalmente te despersonalizas. Dejas totalmente de ser tú por amor. Fíjate que ese es otro tema también bastante. Sí, ese es interesante, ¿no? Lo hemos arañado en algún momento. Sí, claro. Pero es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando encuentras a una persona, y no solo incluye, y esto no solamente sucede en las relaciones de pareja, o sea, con, vamos a decirlo así, con finalidad de noviazgo, sino en las relaciones hasta incluso de amistades laborales, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo algo que siempre he creído, y me ha tocado verlo muy de cerca, es que cuando dos personas son bastante afines a un mismo proyecto, tanto de vida, en el caso de los noviazgos, Tanto laboral, tanto, este, no sé, proyectos culturales, ¿no? Claro. De esa manera, por ejemplo, muchas ocasiones, estos proyectos llegan a recaer solamente en las decisiones de una persona. Sí. Porque sucede lo que tú dices, ¿no? No es que pensamos lo mismo. Si él lo dice, no hay bronca, estoy de acuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Y pasa lo mismo en las relaciones. No, pues es que si él dice que está bien que, este, no sé, hagamos determinada actividad juntos, está bien porque pensamos lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé tú qué me puedas decir acerca de esto. No, es que imagínate, o sea, es que, fíjate que este hace un rato, no tiene mucho, tiene como dos días, tres días que empezarle un libro, muy bueno, este, después les paso el nombre, que menciona exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas totalmente, este... ¿Opuestas? Opuestas, no. ¿O iguales? Iguales, sí, exactamente cuando, este, pues es que tú decides, porque tú tienes que decidir, ¿no? O tú decides porque me conoces, porque supone que me tienes que conocer. Como esa de, oye, ¿qué vas a querer de cumpleaños? O sea, tú sabes. Lo que tú sabes, lo que tú digas, tú sabes. Sí, sí, tú sabes. Ya me conoces, espérate. Sí, eso hasta cierto punto no es como tal, ¿no? El amor no significa que sepamos leer mentes, tanto hombres como mujeres, como para decir, ah, es que esto le pudo haber... A lo mejor te acuerdas de ciertos detalles, de ciertas cosas que dices, podría ser, pero hay una infinidad de, podría ser, que puedes escoger de mucho, pero a lo mejor no es como tal, ¿no? Y a lo mejor en ese momento está atravesando, ya sea el hombre o la mujer, el momento donde tiene cierto gusto, ¿no? Un perfume de aquí y ya sea. Cierta serie. Ajá, sí, ciertas cosas, cierto disco, cierto modo de vestir, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, así como muchas cosas, así como el universo, estamos cambiando constantemente, igual nosotros, ¿no? A lo mejor hace un año nos gustaba, no sé, vamos a poner Dragon Ball, es un ejemplo muy bueno. Pero ahorita no, ahorita nos gusta este, Ratna y Medio, ¿no? Entonces, ya cambió. Entonces tú le das algo de Dragon Ball, y dices, híjoles, que me gusta, ahora ya veo más esto que esto, pero gracias, ¿no? Entonces ya cambia, cambia el hecho de esto, ¿no? Y vuelvo a decir, no por el hecho de decir, me ama y por eso debe de conocerme como tal. Y debes saber qué pienso. Exactamente, ¿no? ¿Qué vas a comer tuyas? Tú escoges. Tú ya sabes. Sí, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha tocado decir, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. O como eso de, ya sabes que eso no me gusta. Sí, sí. Espérate, pues, oye, tengo que procesar muchas cosas como para acordarme. Así de, a ver, ¿en dónde la regué? Sí, 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 ¿no? Entonces, todo eso, te vuelvo a mencionar, por eso empezaba con esta pregunta. Y si lo que hacemos es idealizar el amor, porque lo que te acabo de decir es una idealización que a veces escuchamos tanto como los amigos como las amigas, ya sea tanto para el hombre como para la mujer. Es que si es tu novio y si en verdad te ama, te tiene que conocer. Pero fíjate que también yo creo que por aquí hay un, como un matiz. Sí. Que sí me gustaría mencionar, por ejemplo, una relación, dicho de esa manera, este, o lo más, o el concepto de relación más popular que entendemos en estos días hace referencia también a un compromiso. Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y ahorita con todo esto que, vamos a decirlo así, anda circundando en nuestra sociedad como esto del poliamor. Sí, exacto. Se me hace un ejemplo bien, este, bien interesante, ¿no? Porque de la misma forma que tú idealizas a una persona, al decir, no, es que él es la persona perfecta, porque me conoce, porque tenemos los mismos gustos, tenemos la misma forma de, este, nos reímos de lo mismo, o nos enojamos de lo mismo, o este rollo y este rollo. También yo creo que se, no sé, sale a colación el tema del compromiso. O sea, una relación depende muchísimo de la persona, o no sé, el tipo de persona que, cómo analice o cómo asimile el hecho de que una relación implica un compromiso. Vamos a decirlo así, no compromisos formales o compromisos muy grandes, pero sí compromisos que están implícitos por el mismo contexto de lo que es una relación. Sí. Por ejemplo, en este, ahora sí, cariñando rápidamente esto, ¿tú qué nos podrías decir acerca de esto? Mira, como tú lo mencionas bien, toda relación conlleva un compromiso, y esa es una... Sí, sí, claro, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con cualquiera, ¿no? Hablando, o sea, no de pareja, una relación, estamos hablando de mucho, incluso hablando de amor, estamos hablando de mucho, ¿sí? Pero acá, como tú lo mencionas, es un compromiso con lo que te rodea, con lo que haces, con lo que piensas, con lo que haces, con lo que sientes, ¿no? Y ese compromiso lo tienes que, al fin y al cabo, de llevar de una u otra forma, ¿sí? Vamos, en el sentido de las parejas, por así decirlo, el compromiso es algo que está atravesando, no sé si sea llamarlo crisis, o llamarlo crecimiento, o cambio, o evolución, por el hecho de que ahora las parejas ya no, como que les da miedo el compromiso como tal, sí, pero también hay una, hay una, hay un choque, no sé si me he topado con ello, que hay un choque del hecho de decir, es que si tú no te casas conmigo, no me amas, eso es mentira, no quiero... Futuralmente sí. Sí, no por el hecho de que no me quiera casar contigo, no quiere decir que no te ame, ¿no? Pero, y no por el hecho de que no me quiera casar contigo, no quiere decir que no estoy comprometido contigo, porque al fin y al cabo, estoy, te he estado apoyando, X, Y, Z, ¿no? Haciendo referencia a lo que mencionabas de esta moda del poliamor, no, mira, que yo ande con otra persona, o que esto con otra persona, no quiere decir que no te quiera, O sea, es solamente como la libertad que yo tengo como mujer en esta era moderna para poder salir con otras personas. No, pero al fin y al cabo, ese es un compromiso en el cual vamos a decirlo de esta forma, hay algo que se llama, podemos mencionarlo, ya no tanto fidelidad, pero sí lealtad, ¿no? Y incluso cuando, yo lo he notado, cuando la lealtad de la persona, bueno, cuando las necesidades de la persona cambian, cambia la lealtad, no tanto la fidelidad. Sí, así es, güey. Sí, entonces, ah, es que tú no te quieres casar conmigo, ah, pero él sí. Entonces, ¿sabes qué? Como que, como que me voy, me estoy yendo, ¿no? Como que me estoy yendo. Ah, pero tú no quieres salir de viaje, pero estas personas sí. Entonces, me voy para acá. O muchas situaciones, ¿no? Pero te vuelvo a mencionar, a mí me gusta mucho, me gustó mucho eso, yo lo vi en un programa, ¿no? Y tienen razón, cuando las necesidades cambian de las personas, cambia la lealtad. Entonces, me voy para allá, porque ya no, tú ya no me satisfaces, tú ya no me estás dando la seguridad, como así decirlo, de lo que yo quiero o yo deseo. Pero eso no quiere implicar que la otra persona no te ame, ¿no? Por eso, ahí dice, ¿no? No siempre las mejores parejas, o no, un buen amor, no significa que todo tiene que ser compaginado. Ajá, compaginado, ¿no? Que dice, es que yo me quiero casar, pero tú también te quieres casar. Tú te tienes que a fuerza querer también casar, ¿para qué? O tú quieres que sea algo muy formal, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí, no, el hecho de que también, bueno, a lo mejor ya te llevo hasta con la familia y llevan una buena relación. Pero no es en el fondo lo que ambas partes quieren. Exacto, ¿no? Entonces, sí, cambia, cambia mucho, mucho, mucho eso, ¿no? Pero fíjate que todo, todo esto que acabamos de comentar, haciendo referencia alguna vez más al título del tema, me parece que es, vamos a decirlo así, es como parte de la búsqueda de, ¿no? Sí. De la persona con la que en verdad puedes compaginar, de la persona con la que en verdad, vamos a decirlo así, no es necesario que tengas las mismas ideas. Sí. No es necesario que tengas la misma forma de ser, los mismos gustos, pero que si haya, vamos a decirlo así, yo lo veo desde ese punto de vista, metas en común, ¿no? Sí, claro. Y cuando digo metas en común, no me refiero a que, pues no sé, que ambos en una relación de pareja quieran exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí que haya como deseos, por ejemplo, de superación. Claro. De, este, metas, ¿no? Por ejemplo, quizá en un tema de pareja, ¿no? Y como lo mencionaba hace rato, ¿no? Quizá no necesariamente tiene que ser un tema de pareja, de relación de pareja. Ajá. Puede ser un tema de relación laboral o de amistad a lo mejor. Sí. Jugamos en el mismo equipo de fútbol, ¿no? Y nuestra meta es, pues, llegar a la final, pero yo soy portero y tú eres delantero, ¿no? Ejemplo. Sí. ¿No? Mi meta es que ningún balón entre. Y la tuya es todo lo contrario. Sí. Que un balón entre. Pero al final, esas dos metas, vamos a decirlo así, coinciden en un mismo punto, ¿no? Y yo creo que pasa algo muy similar en las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, este, ya sea de personas con edades similares o de personas con diferentes edades, quizá ese deseo de, ¿sabes qué? Viajar, por ejemplo. Sí. Conocer otros lugares. Este, llegar a tener algo propio. No sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero al final, ¿cómo es que una persona, hombre o mujer, puede llegar a la construcción de lo que quiere? Este, obviamente, y esto sí quiero remarcarlo y si me equivoco, pues tú dirías, estás mal. Este, ¿en serio dos personas con las mismas habilidades, talentos y pensamientos? ¿Pueden llegar a construir algo? Yo siempre he sido de la idea de que para ensamblar lo que tú quieras, necesitas de diversos elementos. Sí. ¿No? O personas, ¿no? O personas, ¿no? Por ejemplo, si quieres que te gusta lo más simple del mundo, si quieres hacer una casa, tienes la intención de hacerla. Tienes, este, es uno de tus objetivos y estás trabajando para ello, pero tú no vas a pegar un ladrillo. No. ¿No? No sé si me entiendo, no sé si me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente necesitas a la otra persona que te va a decir, ¿sabes qué? Es que está muy padre tu idea, pero pues es que si la haces como tú me estás contando, se te va a caer. O los materiales que necesitas para esto son caros, ¿no? Mira, yo creo que ahí entraría mucho esto de que hace un rato hablaba de lo que, de creer que no todo es éstasis, amor y enamoramiento. Éstasis, arrebato y amor y enamoramiento, disculpe, y enamoramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo para estamblar o entablar una relación como tal, el elemento principal no es totalmente el amor. Si nosotros le agregamos raciocinio o razonamiento y un poco más de pensamiento y análisis, yo creo que sería de la misma forma. Porque imagínate, no generalizó, no todos, pero sí, créeme que ahorita lo he visto la mayoría. Si imagínate que tú te llegas a casar al año de haber conocido a una persona, estás en pleno proceso de enamoramiento, créemelo. Estás en un proceso de éstasis. La burbuja no se ha roto. O sea, imagínate, ¿sí? Y entonces cuando empiezas así, no, sí, tú y yo ponemos, vamos, esto o aquello, ¿no? El éstasis está a flor de piel, ¿no? Entonces, si tú le metes un poco de razonamiento, de decirle, a ver, oye, a ver, espérate. En verdad tenemos, vamos a mencionarlo, el trabajo adecuado como para decir, tú puedes comprar esto, yo puedo comprar esto, y así vamos formando un hogar. Sí, sí, sí. Y que te puede decir, no, pues no, no, entonces primero vamos a echarle ganas a esto, y después ya vemos qué pasa, porque muchos cuentos de hadas nos han dicho, y eso todo lo hemos oído, ¿no? Amor a primera vista. Amor a primera vista, y deje eso. Vivieron. Vivieron felices para siempre. Eso no es cierto. Y si lo ponemos bien, pues todas las princesas ya tenían un castillito bien puesto, ¿no? Y el príncipe con un chorro de lana. ¿Dónde quedan las Infonavit? No viven en una casa de Infonavit, que ahorita parecen ratoneras, ¿no? Pero imagínate, este, si, bueno, nos ponemos en esa situación de que aún no se ha roto la burbuja, ¿qué pasa cuando en verdad se rompe la burbuja, no? Pues yo creo que, por ejemplo, esto que tú comentas, al final, yo a lo largo de mi vida he visto cosas que me han dejado pensando bastante, ¿no? Y cuando digo me han dejado pensando bastante, es así como de, y más, eso me sucedió mucho en la universidad. No mencionaré ningún nombre. Este, no, controles, no, fue de mi generación, entonces andaba tan pendiente de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero sí me llegó a tocar a ver así parejas, este, como con una burbuja, todo lo que daba, ¿no? Y yo decía, por dentro, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que en verdad se den cuenta de cómo son cada uno? ¿No? Porque obviamente somos seres humanos, entre nuestras cualidades, defectos y virtudes, es que también somos imperfectos. Sí, claro, claro. Se nos olvidan las cosas, este, de repente, pues nos ganan las emociones, así como de repente nos enojamos y, 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 y se nos salen dos o tres comentarios. O al revés, a veces hay ciertas cosas que nos, nos, nos llegan un poco más, dicho, en el tema emocional, ¿no? Este, o hay ciertas cosas que, por más que nos digan, nos insistan y nos repitan, que son divertidas, que estos simple y sencillamente no están dentro de nuestros gustos, ¿no? Y yo creo que es ahí en donde de repente se, ¿no? Se rompe. Exactamente, simple y sencillamente se rompe cuando empiezas a darte cuenta. Y lo que tú decías, ¿no? En la etapa del enamoramiento. O sea, y esto ya lo habíamos comentado, siempre cuando estás en ese rollo de, pues quieres caerle bien a la persona y todo el rollo, pues ya sabes, las mejores garras. Sí, todo. Le dices que sí a todo, si a ella, si a ella o a él le gusta, este, Maluma. Pero no, olvídalo. Me lo suele decir. Sí, es el mejor cantante del mundo. Uy, no, sí, no, denle. Se merece tres Grammys. Denle Grammys y de todo. No, pero es un ejemplo muy burdo. Entonces, a lo que yo voy es eso, ¿no? O sea, a mí me tocó verlo más de una vez, ¿no? Me tocó verlo, ahora sí que de última, en últimas épocas, más que nada en la universidad, ¿no? Como había parejas que de repente casi, casi decían, vamos a estar juntos toda la vida. Y hubo un par que sí lo cumplió, ¿no? Sí, 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 claro. Pero yo creo que fueron procesos muy largos, en los que a mí me llegaban a contar, es que luego se pelean, vamos a tal lado y se pelean. Pero muy en el fondo se están conociendo. Sí. Muchas ocasiones nosotros pensaríamos que conocer a alguien de malas es conocer la peor parte de... No, y es al contrario. Y es todo lo contrario. Sí, es al contrario. Es conocer, vamos a decirlo, a la persona real. En algún momento yo le decía a una chava con la que yo quería, yo le decía, bueno, ok, sale, es que tú me dices que soy esto, que soy aquello, que me enojo, que estoy así. Le digo, pero es que en verdad me estás conociendo como soy, ¿qué prefieres? Sí. ¿Conocerme así ahorita o conocerme así después de que ya te doy la píldora? Y no me contestó. Claro. ¿No? Porque yo siento que es como lo más real, ¿no? O como, vamos a decirlo así, yo creo que lo mejor que podrías ofrecerle a una persona con intenciones de relaciones, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo soy así. Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros, bueno, la mayoría de personas crecemos con tres cosas. O nos hacen creer o nos inculcan con tres ideas irracionales. Una es que el amor lo puede todo, y eso es mentira. El amor no lo puede todo, ¿no? Muchos dicen, es que póngale amor y lo van a lograr. Ajá, ok, si lo van a ponerle amor, pero si uno de los dos de plano no quiere, simplemente no va a funcionar. Punto. Ya. Se acabó. ¿No? Y el otro, el amor nunca se acaba. Mentira. Todo tiene. Cositas. Sí, es lo mismo que no digan, hay cositas. No, el amor incluso también tiene un tiempo límite, ¿no? Y fíjate que así rápidamente, según esto, el sentimiento de enamoramiento o lo que nosotros consideramos o conocemos como amor, en verdad es un proceso químico que se lleva a cabo dentro de nosotros. Proceso químico que como todo proceso químico, tiene una fecha o un tiempo de caducidad. Sí, y el otro es, el amor es incondicional. Dale amor y no pides otra cosa. Eso es también mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque el único amor incondicional, y podemos decirlo, e incluso hay ciertas variantes, es el de los padres a hijos, ¿no? Pero también hay variantes, ¿no? Hemos escuchado historias que también se anulan totalmente esto. Esta postura. Exactamente, ¿no? Entonces, imagínate todo esto de mencionar que está en una burbuja, te vuelvo a decir, todo es arrebato, todo es pasión, todo es esto. Y entonces empieza a convivir con esta persona ya casi 24 horas del día, casi, 24 horas del día. Ya empieza a conocer sus defectos, como tú dices, sus estados de ánimo, sus manías, sus problemas existenciales incluso. Y dices, wow, pero esto no era lo que yo vi. Y cuando dije sí, o cuando me casé, o cuando... Cuando le dije que sí al no. Ajá, sí. Entonces, ahí empieza el problema de decir, pues esto no es, eso no es lo que yo quería, ¿no? Y empieza a haber el proceso de decepción, el proceso de desenamoramiento. Disparidad. Exacto, ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones es, vamos a decirlo así, y tú lo mencionabas al principio, ponemos a la persona, ya sea hombre o mujer, en un pedestal, ¿no? Sí. Y decimos, no, es que él es lo máximo, y a veces nos menospreciamos un tanto. Claro, claro. Cuando, bueno, desde un punto de vista muy personal, una relación sí debe conllevar como el de, ¿sabes qué? Yo quiero crecer, vamos a decirlo así, de este lado. Y yo puedo aportarte un punto de vista para, no sé, hacer, aportar algo a que tú consigas tus metas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y eso, eso para mí ahorita, fíjate que es hasta cierto punto una de las cosas más importantes. Yo siempre he dicho, si la persona te da crecimiento, puede ser que ahí esté. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no está viendo nada más sus necesidades, sino también está viendo lo tuyo. Por ejemplo, esto que tú comentas me parece bastante interesante, importante, pero lo está viendo desde un punto o desde un contexto muy diferente al tuyo. Lo que aporta, obviamente, otra visión de las cosas. Es como, no sé, algo bien simple, ¿no? Rápidamente, así, haré como un relato, ¿no? Que es una persona, imaginemos un equipo de personas que quieren hacer un puente, ¿no? Y lo empiezan a construir, pero por X o Y razón se les desbarata. Y la persona encargada de, vamos a decirlo así, de llevar a todo este grupo de personas o darles indicaciones, orientarlos, para que el puente salga bien, no está viendo, vamos a decirlo así, un punto clave, el punto clave que está haciendo que el puente se desbarate. Pero la persona que está del otro lado del río, que está viendo cómo llevan más de uno, dos o tres intentos, y de repente una de esas dices, ah, mira, pues le están regando aquí, ¿no? Y agarra y le grita del otro lado, oye, es que esa piedra es la que les está estorbando. Si de cierta forma, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. Sí, 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 sí. Si de cierta forma tú como persona dices, cállate, ¿no? Y te cierras y te niegas a escuchar, pues vas a cometer, vamos a decirlo así, en el contexto de lo que estoy relatando, el puente se va a seguir cayendo. Pero si es escaso y te dicen, oye, es que esa piedra es la que te está estorbando, y dices, bueno, a ver, la quito, órale. Sí, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar, y pum, de repente el puente se puede terminar de construir. Sí. Yo creo que pasa lo mismo, ¿no? En las relaciones. Por eso es que en muchas ocasiones las mejores relaciones son las que, en las que tú podrás decir, oye, pero es que yo no veo química, ¿y cómo es que pueden funcionar? Sí. ¿No? Sí, sí, claro. Es que en muchas ocasiones también yo creo que es importante darse cuenta que una cosa es, vamos a decirlo así, encontrar esa química que fluye de forma natural, y no la que quieres que la gente vea. Claro, así es. Como sucede mucho en esta era por el tema de las redes sociales. No es lo mismo, vamos a decirlo así, llevarte bien con una persona, platicar, jajaja, jejeje, pasarla bien, sin exhibirlo a las personas. Y es que ahora ya entiendo por qué en muchas ocasiones dicen que las mejores relaciones son aquellas que no son exhibidas. Sí. No sé qué tanto de razón tenga. No, bueno, acá ya, bueno, eso yo siempre lo he mencionado, ¿no? Acá ya depende mucho de las ideas que tiene o conlleva cada persona, ¿no? Ah, no, claro. Hay personas que dicen, no, pues no vamos a demostrar como tal a mejor. Subo cosas, sabes que va dirigido a ti, pero no vas a ver a quién es, ¿no? Y está bien. Y hay personas que lo demuestran a manos llenas y todo eso. Sí, e incluso también funciona, ¿no? Ya depende, yo siempre he dicho, ay, ya depende de cada una. Pero tienes razón. Pero fíjate que hay algo que dice, es muy cierto, y tú lo acabas de mencionar. La química. La química es exactamente ese proceso químico que te hace sentir esa persona, no precisamente todo el tiempo, sino cuando estás con esta persona, ¿no? Pueden ir en el camión, irse riendo y hasta ir creyendo que los van a bajar por todo el ruido que vienen haciendo. Y a lo mejor al otro día la otra persona se siente incómoda, de plano no te quiere hablar, y te dice, ¿sabes qué? Dame mi espacio porque no estoy bien. Y tú por respeto a ella misma le dices, ¿sabes qué? Órale, no hay problema, pero sabes que acá estoy. Le llego. Ajá, pero sabes que acá estoy, ¿no? Al fin y al cabo, yo te doy tu espacio como tal, sí, sana lo que tengas que sanar o resuelve lo que tengas que resolver, pero si está canija la cosa, sabes que cuentas conmigo y acá estoy, ¿no? O sea, es ese sentido, pero muchos creen que todo es jaja, uy, uy, y todo eso, y sabemos que no, no siempre va a ser la relación como tal, una feria, ¿no? Que todo es alegría. Exactamente, y fíjate que sí, retomando ya para ir empezando a cerrar, se nos fue el tiempo de volada. Sí, es. Retomando algo que platicábamos en el programa anterior, ¿no? El cómo en muchas ocasiones comunicación en paradoja. Ajá, una comunicación paradójica. Una comunicación paradójica, exactamente. Yo creo que en muchísimas ocasiones las relaciones, sí, las relaciones humanas. Sí, 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 sí. Tienen como ese gran bache, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones quizá en el tema del enamoramiento, el cortejo, como lo quiéramos llamar, pues tú expones un mensaje o mandas un mensaje que quizá no es el mismo que la persona está entendiendo. Claro. Y dicho de esta manera, ¿no? Quizá ese mensaje puede llegar a hacer clic así de, como, ah, tenemos esto en común, como lo que mencionamos al principio, tenemos esto en común aquí, aquí, aquí. Pero en verdad, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? Sí. Por ejemplo, ¿no? Dicho de esa manera, hay ocasiones en las que, y se da mucho hoy en día, que hay tanto hombres como mujeres que solamente buscan, este, pues obviamente el pasarla bien un rato, salir a tomar algo, no sé, x, y, y quizá en ese mismo contexto o en esa misma socialización la otra persona quiere algo más serio. Sí. ¿No? Y quizá llega un punto en el que es, pues sí, coincidimos en esto y en esto, pero no queremos lo mismo. Ajá. ¿No? Yo creo que es como, se trata de como una constante búsqueda de, no, no, bueno, sí, lo voy a decir así, como de la media naranja, pero no porque busques a una persona igual a ti, con tus mismos gustos, sino porque en verdad buscas a alguien que pueda entenderte. Sí, más que nada que tú lo mencionas, ¿no? Que aprenda a que sepa entenderte, o sea, que no quiera, ni quiera quitar, ni quiera agregar, ¿sí? Que sepa entenderte lo que tú vas haciendo, lo que tú vas obteniendo, e incluso cómo vas creciendo, cómo vas evolucionando, cómo vas cambiando. Entonces, obvio, todo esto siempre tiene que ser a un fin, ¿no? Un fin cómodo, un fin que dé estabilidad, como así decirlo, o dé una mejoría, no una mejoría, sino dé una pauta en la relación para no caer en la monotomía, para no caer en la singularidad y todo eso, ¿no? O sea, siempre tiene que haber ese punto, ¿sí? Que ese cambio tiene que favorecer hasta cierto punto a ambos, ¿no? De que a lo mejor esa persona te dijo, oye, mañana te toca pararte a las seis de la mañana porque tienes que irte, tienes junta con tal persona, ¿no? Te pongo incluso mi alarma para que no te quedes dormido. Es un apoyo, no está siendo tu mamá, solamente es un apoyo, ¿no? Porque sería, tu mamá es pararte, hacerte todo, ¿no? Tú sabes, tú sabes tus obligaciones, pero al fin y al cabo te está apoyando. Ah, o es como decir, por ejemplo, dentro del contexto que te estás planteando, es como decir, oye, te recuerdo que tienes este compromiso, te recuerdo que tienes este pendiente. No te está regañando. No, no, no. No te está obligando a hacer nada. Te está, vamos a decir, como tú lo acabas de mencionar, te está apoyando y te está recordando ciertas cosas. Sí, claro. Y es como rápidamente, volviendo a hacer mención de este estando, pero en uno de los monólogos que él tiene por ahí colgado en YouTube, decía, decía, ¿no? En la casa, este, el que pone el drama soy yo. Sí, sí, sí. Y la figura seria es mi esposa. Sí, así es. Y cuando lo ves desde un punto de vista con la intención de tomarlo de este, para reír, pues obviamente funciona. Pero cuando lo masticas un poco más, ¿cómo es en verdad que han funcionado o que funcionan? Vamos a decirlo así. Quizá el término buena relación no sea el correcto, pero una, vamos a decirlo así, una relación, vamos a decirlo así, ay, es que no encuentro la palabra, no encuentro las palabras, ¿no? Pero que haya entendimiento. Sí. Que haya comprensión. Sí. Entrada. Y que se sepa hasta qué punto, vamos a decirlo así, poder influir en la vida de cada uno, ¿no? Claro. O sea, más que nada es aceptar lo que a ti te corresponde. Qué anda, eso. Sí, o sea, es como diciéndole, ¿no? Digamos, un ejemplo. Tú tienes tu pareja, está acabando los estudios, pero ya no quiere acabar. Entonces tú le dices, oye, ¿qué onda, no? Acaba, te va a servir, vas a crecer, tienes que hacer esto, tienes que querer ello. Pero no la vas a obligar. Tú estás haciendo lo que te corresponde, ¿no? Hacerle querer entender que el hecho de que ella se gradúe, se titule o busque un trabajo más o mejor o lo que sea, va a ser para su crecimiento, no para tú, para ti, ¿sí? Pero de ahí ya depende del otro lado de cómo lo tome, ¿no? Si lo toma mal, dices, bueno, ya deje de fastidiarme, esto, aquello, ¿no? Entonces, oye, yo nomás te estoy acordando o recordando lo que a lo mejor tú me decías o a lo que tú luego me has platicado que quieres o solamente te estoy diciendo lo que yo observo, ¿no? O sea, no es necesario que lo cumpla, la fuerza. Si lo ves de la buena forma y dices, oye, tienes razón, esto, aquello, pero tú no le estás haciendo, tú no le estás haciendo nada, tú solamente lo estás recordando. Estás haciendo tu parte y estás haciendo la parte que te corresponde, porque al fin y al cabo, la pareja, o incluso en familia, en cuestiones de trabajo igual, siempre son partes desiguales, pero iguales, ¿no? O sea, ambos tienen que hacer algo para que funcione bien esto, para que trabaje mejor cierto tipo de relaciones, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? Y en muchas ocasiones, por ejemplo, o sea, vamos a decirlo así, estas diferencias no necesariamente tienen que estar muy marcadas. No, no, no. O sea, muchísimas ocasiones tú podrás ver y decir, no, oye, a ambos les gusta la cumbia, a ambos les gusta la salsa, a ambos les gusta el rock, a ambos les gusta el cine. Sí, ok, pero dentro de todos esos gustos, bueno, dentro de esos mismos gustos o gustos similares, hay obviamente bastantes diferencias, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que es ahí en donde radica, ¿no? El complemento, el de, oye, mira esta, ejemplo, ¿no? Este, oye, mira, este, este género de cine está, está muy padre, este director, este, tiene, tiene trabajos maravillosos. Oye, sí, está muy padre, pero ¿por qué no pruebas un poco de lo que yo también veo? Ajá, sí, claro. Y es, ah, oye, mira, el comparativo entre este y este, este, no sé, te, te hace ver que este director tiene como cierta corriente por X, Y razón, pero este director también es muy bueno, a pesar de que va caminando dentro del mismo género cinematográfico, ejemplo, pero con otro contexto completamente, con otro contexto completamente diferente, ¿no? Claro. Y yo creo que es lo que enriquece, y lo que decíamos, ¿no? No solamente una relación de pareja, ¿no? Sino tanto laboral, no sé, en el tema de lo escolar, este, en el rollo de las relaciones amorosas también, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 a mí me ha pasado, ¿no? Que dices que yo soy más rockero que cumbier o de banda, ¿no? Y te dice, oye, escucha esta. Bueno, vamos a escucharla. ¿No te cierras? Ah, está bien, ¿no? Oye, también escucha esta. ¿Qué te parece, no? Y, ah, pues sí, oye, está bien, ¿no? O sea, es eso. No se despersonaliza, no dice, ah, ok, ¿sabes qué? Entonces voy a dejar, por ti voy a dejar de ser esto y me voy a pasar esto, ¿no? Bueno, yo soy, yo, por así decirlo, a realidad, me agrada que me compartas parte de lo que tú eres. Para poder ampliar tu mundo. Sí, 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 pero a diferencia de eso, pero yo me sigo quedando acá. Tú sigues ahí y seguimos compartiendo lo que somos uno del otro, ¿no? Exactamente. Y fíjate que es algo interesante rápidamente, sí, y ya para cerrar esto. En algún momento yo sí he platicado a través de redes sociales y digo, oye, ¿no me recomiendas un poco de música? Y es así de, ¿cómo cuál? Le digo, pues no sé, un poco de lo que tú escuchas, o sea, pero lo hago con intenciones de conocer un poco más, ¿no? De decir, ay, bueno, a ver, esto está muy padre, ¿no? Y me ha tocado gente que me dice, sí, mira, aguántame tantito. Y me, ya ahora sí que a través de redes te mandan links o te mandan canciones. Sí, sí, sí. Pero no es con otra intención. Es solamente decir, bueno, a ver, una probadita de acá, una probadita de acá, para, como lo acabas de decir tú, para enriquecer, para saber más, para enriquecerte. Y cuando encuentras a una persona que, vamos a decirlo así, yo lo interpreto de esta manera, dentro de un tema de una relación sentimental, laboral y estudiantil, este, se vuelve ese complemento de decir, ¿sabes qué? Sí está muy padre, pero ¿por qué no a esto que estamos haciendo le ponemos un poco de amarillo? Ah, sí. Ejemplo, ¿no? Pero, oye, ¿por qué amarillo? Si es que el tema no va muy adobe. No, pero un poquito de amarillo se vería bien. Bueno, a ver, lo intentamos. Ay, oye, se vio muy bien. Sale, bien. ¿Cuánto sacamos? Diez. Ah, qué buena onda. Perfecto, ¿no? Yo creo que dices una palabra muy, muy acertada, que es enriquecimiento. Porque así debe de ser, ¿no? O sea, es exactamente eso, ¿no? Que es enriquecer, buscar, atraer, obtener, sí, cosas para poder seguir creciendo, ¿no? Imagínate, si te sigues en la misma línea. ¿Cerrado? Totalmente, entras a algo monótono, algo muy cotidiano. Y puedo decir que eso, que cualquier tipo de relación mata, ¿no? Lo mata. ¿La monotonía? Sí, sí, sí. Como el caer siempre en lo mismo. En lo mismo, ¿no? Imagínate, tú vas y hablan y persiguen hasta cierto punto ciertas cosas y dices, bueno, ya lo hemos hablado. Y fíjate que así rápidamente, como para dejar este, vamos a decirlo así, el tema abierto para poder continuarle más adelante. Yo creo que de manera, en forma de parodia, ¿no? Si en algún momento lo hemos visto en películas, en series, en telenovelas, en programas, la mayor parte de lo que insinúan estos ejemplos visuales, audiovisuales, es que casi siempre el, vamos a decirlo así, el veneno de una relación es la monotonía. Sí. La rutina, ¿no? Y que cuando, obviamente, las parejas se encuentran como reavivar la llama, dicho de esa manera, es que, pues, obviamente, pues, enriquecen la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que simple y sencillamente es tan fácil y sencillo, ¿no? Polos opuestos se atraen, ¿no? Sin tanto rollo. Sí. Y polos iguales se repelen, ¿no? No sé tú qué opinas de esto. Bueno, acá es irlo manejando con mucha... Obviamente es un ejemplo muy bueno. Sí, sí, sí. No, pero es que fíjate que, igual, ¿no? Voy a ser muy concreto, ¿no? Mucha gente lo maneja de esta forma. Pero aguas, ¿no? Este, cuando decimos polos opuestos, no quiere decir que tú seas un... Ah, no. No, sí, lo especifico en esta forma porque al fin y al cabo mucha gente dice, es que él es así, él es a canijo, lo que sea, yo soy bien tranquilo o viceversa. Y es que somos tan opuestos que polos opuestos se atraen. No, es algo de, ok, como tú dices, un ejemplo, ¿no? Los dos son blanco y negro, pero al fin y al cabo siguen siendo colores, ¿no? Pero si tú los mezclas esos colores, te sale otro color, ¿va? Están en el mismo contexto, en el mismo ámbito, los colores, ¿no? Ah, es que tú eres naranja y tú eres mandarina. Al fin y al cabo son unas frutas, son cítricos, son diferentes, pero si tú lo haces en jugo, da un sabor rico, ¿no? No es como juntar una papa con una fresa. Qué buen ejemplo. No, o sea, es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y fíjate que, ahora sí que para terminar, simple y sencillamente tomaremos el ejemplo de lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Ambos estamos en el psicología y comunicación, entran dentro del tema de humanidades. Sí, así es. ¿No? Y vemos prácticamente a los mismos, este, teóricos. Sí. Casi, 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 sí, tiene razón. Tenemos por ahí una, vamos a decirlo así, vemos a, tú ves como a tres o cuatro diferentes y yo veo como cuatro diferentes, pero la base de humanidades es casi la misma. Sí. Y obviamente hoy, hoy, hoy estamos sentados aquí, obviamente, este, abordando este tema, pero viéndolo desde contextos completamente distintos. Sí. Quizá nosotros como comunicólogos, comunicadores, lo vemos desde un punto más social, desde el actuar, el interactuar de las personas y cómo esto genera, pues vamos a decirlo así, un estímulo-respuesta, ¿no? Sí. Conlleva a determinadas, este, resultados. Así es. ¿No? Y tú lo ves más como de, bueno, sí, pero es que esto tiene raíces y esto viene desde estos puntos y tiene su, vamos a decirlo así, su, se junta, ¿no? O, este, bueno, esa es la palabra. Sí, 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 claro. Tan fácil y sencillo como eso, oye, ambos estamos en humanidades, vimos casi los mismos teóricos, pero vemos las cosas de diferente forma. En diferente enfoque. Y yo creo que es lo que enriquece este tema, ¿no? Sí, claro. Desde la experiencia que tú tienes, obviamente, como psicólogo, desde la experiencia que nosotros tenemos, este, como comunicólogos, como comunicadores, porque obviamente nosotros nos dedicamos a construir mensajes, mensajes efectivos que lleguen de forma clara. Ajá. Pero yo creo que, déjame suponer que es así, pero tú como psicólogo eres la persona que busca las raíces de, o los antecedentes de otros mensajes similares y dice, ah, bueno, este mensaje se produjo por esto y esto y esto. Sí. No sé, yo lo veo desde ese punto. No, sí, sí, sí. Y como lo decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el que haya esa disparidad o esa, esa diferencia de enfoque, es simple y sencillamente enriquece algo, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que acá hay un buen ejemplo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Tú lo mencionas, tú lo marcas, ¿no? Somos, este, son carreras totalmente diferentes, pero iguales hasta cierto punto, ¿no? Así es. Porque al fin y al cabo, los dos analizamos a la sociedad, buscamos algo en común, ¿no? Llegar a la sociedad, darle un mensaje bien dado, sí, hacerles a mejor entender, ver, comprender ciertas situaciones. Entonces, sí, tú lo mencionas, hay unos teóricos que manejamos para casi lo mismo, pero no estamos en el mismo ámbito. Pero al fin y al cabo, esto, tu conocimiento, mi conocimiento, el conocimiento de Richard, sí, enriquece este espacio, ¿no? Y así como muchos de tus invitados de la misma forma, enriquecen tu espacio porque al fin y al cabo, el fin es el mismo, pero no son iguales. Así es, exactamente, y pues bueno, ahora sí que ya nos, este, pasamos, este, pues ahora sí que muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Y querido Sergio, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este, tenemos por ahí más puntos pendientes. Sí, claro. En estos temas que, sí, como dices tú, hay bastante tela de donde cortar. Rápidamente vamos a mandar un par de saludos. Hola, profe. Hola, profe Sergio, soy Mau. Muchas gracias, Mau, un saludo. Por aquí también, este, nos estuvieron viendo, Marichu y Briones, un saludo, Adi Pérez Morales, también les mandamos un saludo, Jennifer Melchor Rojas, también les mandamos un saludo, Alma Morales, José Abramayla, que nos estuvieron escuchando el día de hoy, y también Dianic Solís, que también nos estuvo escuchando, un saludo a sus compañeras aquí de la universidad. Ya sabemos muchas cosas. Bueno, rápidamente tenemos por aquí un anuncio. Si no te quedas en la VAP, inscríbete al SSH. La Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso, somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros en enero del 2021. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda tu carrera. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataformas digitales, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, búscanos a través de www.ssh.edu.mx y realiza tu proceso de admisión en línea. Te ofrecemos licenciatura en Administración, Derecho, Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, Maestría en Alta Dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctenos a través de WhatsApp al 2229-2149-52. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107, Centro Histórico, Puebla, Puebla. Algún saludo, mi querido Sergio. Bueno, ya lo volví a dar. Mauri, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguirme. A Alma, igual a todos los que escribieron, a todos los que nos estuvieron viendo. A Bren, a Jenny, sí, a Rihanna, también igual. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ustedes por haberme invitado nuevamente. Ok, y rápidamente un saludo a Jonathan Águila, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que estamos a través de www.sosmultimedios.com, en donde pueden escuchar música a las 24 horas del día y al mismo tiempo también poder ver las notas que producimos para ustedes, siempre con temas de actualidad, para que estén bien informados. Recuerden que estamos en Twitter como Ansus Multimedios y en Instagram y en nuestra fanpage a través de Facebook como Ansus Multimedios Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.